Típico, estás con tu compa explorando un hospital abandonado para carronearlo, cuando ambos se encuentran una máquina curiosa, la cual les llama la atención, así que deciden llevársela para desmantelarla. Tras desmantelarla en tu casa, ambos sienten náuseas y diarrea, pero piensan que fueron las carnitas de perro de Doña Pelos y lo ignoran. Cada vez se ponen peor, por lo que deciden vender las piezas a un deshuesadero, y el dueño de este termina desencadenando uno de los accidentes radiactivos más peligrosos no solo de América, sino de todo el mundo. Sí, esto parece una secuela del Cobalto 60, o una no tan conocida, por cierto, solo que en lugar de ser en México es la versión brasileña. Esto ocurrió en la ciudad de Goiania, cuando un hospital fue abandonado. Este lugar fue presa de dos carroñeros, Roberto dos Santos Alves y Wagner Mota Ferreira, quienes entraron e hicieron lo que expliqué en la introducción. Estos, tras perforar el cilindro que contenía el isótopo CESIO-137, presentaron síntomas graves, y para pagar las medicinas que los doctores, sin conocimiento del peligro por supuesto, les recetaron, decidieron vender toda la chatarra a un deshuesadero que estaba por la colonia, de Bahir Alves Ferreira, quien era dueño del lugar. Se sorprendió al ver que dentro de este montón de chatarra, se somaba un extraño polvito azul resplandeciente, el cual no era coca, sino una piedra brillosa. De Bahir, asombrado, consideró a dicha piedra como un objeto de alto valor, o incluso algo místico. Él la rescató de la chatarra y la llevó a su casa, donde toda su familia quedó maravillada. Hasta su hermano quería ser parte de este festín. Tanto que con ayuda de un desatornillador, logró extirparle una parte a la piedra, sin tener una más remota idea del peligro brutal que todos corrían. Dejaron que la piedra entrara en contacto con toda la colonia, siendo una atracción turística. Este hermano incluso se dibujó una cruz en el abdomen con su fragmento de piedra. ¡Siii! Pero no solo él, ya que la sobrina de De Bahir se untó de cuerpo completo con el polvo, e incluso comió bocadillos con restos de la piedra en él. La niña absorbió la mortal cantidad de 600 rats. Al igual que ella, otros adultos utilizaban el polvo como pintura corporal también. Pero todo este carnaval azul terminaría pronto, ya que muchas personas empezaron a enfermar. Entre ellas, Gabriela Das Gravas, quien había experimentado pérdida de cabello y hemorragias internas. Ella anotando esto, y que otros vecinos que habían entrado en contacto estaban enfermando, decidió tomar un fragmento que recuperó de la piedra y fue con un veterinario que vivía por el barrio. Oye, eso rimó. Este detectó el peligro brutal que corría, por lo que la mandó al hospital. En su camino al hospital, ella iba contaminando a decenas y decenas de personas, zonas y superficies. Y como si fuera poco, en el hospital tuvo que hacer cola. Ya saben, hospitales latinos. Estos no dictaminaron exactamente qué era esa cosa, por lo que permaneció en este durante 15 días, en los cuales los médicos intuyeron que se debía a envenenamiento por radiación. Así que llamaron a un físico, Walter White. Ja, se crean. Era Walter Méndez Ferreira, quien tomó prestado un detector de radiación. Al llegar a la zona, este se le descompone, cosa que lo sorprende. Toma otro e igual se le descompone. Y es que la zona le marcaba una cantidad brutal de radiación, cosa que lo asustó. Él vio salir a un bombero cargando el cilindro que llevó María. Estos planeaban tirarlo al río. Hasta la próxima. Walter los detuvo a tiempo y evitó que la situación empeorara más de lo que ya estaba. Y una vez con esto, la pesadilla comenzaría. Él alertó a las autoridades, los cuales acordonaron este hospital. Las investigaciones comenzaron con un fin, contener al máximo el peligro. Y aquí viene la trágico media del relato. Ya que muchos técnicos y especialistas fueron mandados a apoyar, usando trajes. Trajes los cuales no tenían guantes ni calzados apropiados. Ocasionando que muchos técnicos y un especialista perecieran por radiación. A pesar de los intentos del gobierno por mantener censurado todo posible rastro del incidente, este había escalado. Al punto de que toda la ciudad sabía del peligro. Por lo que todas las personas aledañas a la zona fueron revisadas. Como eran un chingo de gente, pues tuvieron que utilizar un estadio de fútbol completo. 100.000 personas fueron revisadas, de las cuales solo 294 presentaron afectaciones graves. Por lo que el resto solo bastó con un bañito de agua y vinagre. Y vámonos. Ya saben cómo quitarse la radiación en caso de que tu vecino tenga una piedra radiactiva. Tomes leche con azupo o tu casa tenga varillas norteñas. Los afectados graves fueron mandados a un hospital militar para una atención acorde. Pero nos viene un efecto bastante curioso. Algo bien vivimos en una sociedad tipo Joker. Y es que las personas que vivían en esta zona, a pesar de ser dadas de alta, sufrían de discriminación por pobladores de otros lugares. Vamos, que incluso el comercio de la ciudad se vio enormemente afectado, teniendo una baja del 60%. Nadie quería comprar por temor. Y es que el clima estaba bastante tenso. Lo cual conecta con otro punto. ¿Qué le ocurrió a la familia de Devaír? Se estarán preguntando. Ellos fueron tratados en hospitales especiales de Río de Janeiro. Pero no fue suficiente. Ya que María y la pequeña Leide perecieron. Dejando otro punto a tratar. Uno bastante perturbador. Debido a que ambos cadáveres eran una batería de radiación brutal. Por lo que fabricaron ataúdes especiales de fibra de vidrio y plomo. Los cuales a su vez fueron enterrados en una recámara de concreto para evitar que esta radiación se escape. A pesar de estas medidas, la población criticó al gobierno. Al punto de que se hizo un motín el día del funeral. Tanto que estos pobladores apedrearon a los ataúdes mientras eran llevados a su zona de descanso. Y es que el descontento de la población era debido a que estos cuerpos serían enterrados en un panteón público. Donde muchas personas transitan. Pero se estarán preguntando. ¿Qué ocurrió con el antiguo hogar? O sea, el desguesadero. Pues fue demolido a conciencia. Con equipo especial, limpiaron toda la zona. Actualmente luce como un terrenito random. Pero vaya historia tiene detrás. Demás elementos fueron destruidos. Hasta árboles y animales. Las 6.000 toneladas de desechos radiactivos. Fueron tiradas a las afueras de la ciudad. En el parque de Telma Ortegal. Y dirán. Pero Taco. Ya hablaste del terrible destino de María y Leide. Pero ¿Qué ocurrió con Devair y los ladrones de la introducción? Estos sobrevivieron. Pero no tuvieron un bonito final. Devair sobrevivió. Hay que admitirlo. El sujeto es resistente. Pero debido a toda la presión de haber perdido a su familia. Y ocasionaron un problema así de bélico. Terminó cayendo en el alcoholismo. Y pereció en el 94. Su hermano Ivo. Tuvo un destino similar. Solo que se volvió fumador. Desarrollando un efisema pulmonar. Que acabó con él. Los dos carroñeros también sobrevivieron. Roberto perdió su brazo. El cual dio problemas. Ya que igual era una fuente de radiación. Así que fue desechado con lo demás. Y Wagner sufrió solo afectaciones en la piel. El gobierno buscó culpables por dicho asunto. Culpando directamente a los encargados del hospital abandonado. Y es que sí. Esos güeyes dejaron un arma mortal abandonada. Por diversos vacíos legales. Lograron zafarse. No sin antes pagar una multa. A día de hoy. Existen afectados por este incidente. Como los aumentos en enfermos por cáncer. Y la discriminación a los que presenciaron dicho evento. Esto mínimo sirvió. Para que el gobierno brasileño fuera más estricto. Con el manejo de material radiactivo. Especialmente con este material de hospital. Moraleja de la historia. Por el amor de Dios. No entren a robar chatarra a un hospital. Nada más watchen las historias que hemos repasado en este canal. Aprovecho este espacio. Para mandar un saludo a mi querido suscriptor. Ángel Antonio. Saludos amigo. En fin. No olvides suscribirte. Soy Taco Misterio. Y nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte.